Y qué linda su vivienda, doña Carmen, púchica, está haciendo un palacio, me dicen. No, le digo yo, si por eso hay que trabajar, mire, le digo yo, por eso yo le recomiendo aldea, que aldea lo adelanta a uno bastante, le digo yo, porque a mí, mire yo tengo cuatro años de trabajar y yo voy bastante adelantada y a Dios me ha bendecido y aldea le digo yo, que yo salgo adelante, sí, eso sí que hay que cumplirle.